...de todo lo que ha sido el operativo de seguridad, carnavales seguros en Caracas. Y tenemos un número maravilloso, cero fallecidos y cero lesionados graves. Hemos hecho más de 2.304 atenciones el día de hoy a través de bomberos y bomberas del Distrito Capital, de protección civil de la Alcaldía de Caracas, protección civil del gobierno del Distrito Capital. Bueno, 2.915 servidores y servidoras públicos en la calle atendiendo. Aquí mismo estamos desplegados para atender cualquier problema de hipertensión o alguna asfixia, alguna cosa. Están todos los bomberos y bomberas y protección civil atendiendo a las personas. También queremos dar un parte de lo que se aprovechó durante estos carnavales. Como ya sabemos, Venezuela toda se movilizó y aunque aquí vemos bastante gente, también salió mucha gente de Caracas. Y aprovechamos las calles vacías para hacer diferentes trabajos. Hicimos, tapamos 395 bocas de visita, limpiamos 29 entradas y salidas a las autopistas, 27 túneles. Hicimos dos callapas socialistas, una en el 23 de enero, otra en Macarao. Hicimos 245 toneladas de asfalto tapando los huecos de la calle. Bueno, todo un despliegue de trabajadores en nueve avenidas principales de la ciudad para dejarlas preparadas para continuar haciendo revolución mañana miércoles en la mañana muy temprano. Al concluir estos carnavales, ¿cuál es la principal, con el cierre de hoy, la principal satisfacción que le deja a usted como organizador de estos carnavales? ¿Y cuáles serían las novedades para el próximo año quizás? Bueno, nosotros somos un gran equipo organizador. La alcaldía de Caracas, el gobierno del distrito capital, los ministerios, que cada ministerio como responsable político ha asumido una parroquia. Somos un equipo gigantesco que se reúne para cada evento en la capital de la revolución. Y el gran saldo ha sido la participación en primera instancia, mucho pueblo organizado trabajando, participando, y el saldo de cero lesionados graves, cero fallecidos. O sea que la gente ha asumido conscientemente la participación, disfrutando de los bienes de la revolución y con mucha conciencia en torno a la seguridad. Así que la invitación es a cerrar, a cerrar en Sanapaz, cerrar disfrutando de este concierto. A los que vienen en camino, por favor, nada de ingerir alcohol para cerrar los números bien bonitos de este carnaval. Y bueno, no podemos dejar de saludar hoy a la juventud, que la juventud, hoy es el día de la juventud. Hoy se celebra aquella batalla de la victoria, donde todos los jóvenes debemos, las jóvenes y los jóvenes deben hacer, tomar esa batalla como ejemplo, el sacrificio y la entrega de la juventud en ese 12 de febrero, donde murieron héroes y heroínas, y que hoy, en nombre de ellos, nuestra juventud está dando la batalla.